Ahora, Pepe Limović. Gracias, gracias. Pepe. Gracias, compañero. Y bueno, como a todos ustedes, la palabra de Horacio González es un viento que por un momento pasó por toda la asamblea. Nos refrescó a todos. Y como toda asamblea de carta abierta se deviene, es una corriente de pensamiento. La cual se va sumando, intercalando distintas voces, distintos pensamientos. Me parece que quiero rescatar algo que dijo Tati, que es el hecho de que ella nos dice, nos dice, no se decepcionen, no se entristezcan. No, esto, ¿no? Esto nos dice Tati. Y que antes que me olvide, que me olvide porque es una cosa fundamental, todo esto, todo este acto de asamblea y muchas cosas más que se harán, será la preparación de esa marcha multitudinaria, nacional, popular, inmensa, que va a ser el 24 de marzo en defensa de los derechos humanos. Estábamos compañeros convocados, cada uno de nosotros, hoy, hoy, desde hoy, pone en marcha como estrategia inmediata para ver cómo seguimos jugando en la construcción de ese frente popular, nacional, antiimperialista, que se tiene que forjar necesariamente. Y para eso, compañeros, tenemos que entender que el motivo de nuestra tristeza, de este movimiento increíble, impresionante, nadie se lo esperaba, es porque nos habíamos comprado en estos 12 años, después de la derrota fundamental de los 70, la idea de la democracia. Finalmente estaba la democracia, finalmente vivíamos en la democracia. ¡Qué suerte la democracia! Hablábamos de una democracia sin límites, de una democracia que iba más allá, de una democracia que iba a incluir e incluir, y después nos encontramos con otra versión de la democracia, con esta versión de la democracia. Esta versión de la democracia que entonces muchos de nuestros compañeros dicen hay que darle una respuesta institucional, hay que darle una respuesta de gubernabilidad. Basta de eufemismos, compañeros. Esto es una fuerza de ocupación, esta es una situación de guerra, esto no es la democracia. Y si esto es la democracia, tenemos que cuestionar el concepto mismo de democracia desde un campo y de otro. Este es el asunto, compañeros. El asunto es que nosotros no podemos debilitarnos en la idea de que participamos de las mismas ideas que este gobierno que está aquí ahora, que tiene e implementa métodos que podemos ver en los compañeros que hoy estuvieron hablando de la pérdida de su fuente de trabajo y lo que vendrá, 2 millones de puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir que ante todo utiliza el terrorismo económico? El terrorismo económico toca la individualidad de cada uno porque es el sistema capitalista mismo, que la isla a cada sujeto y le hace padecer ese terror. Este es el gran elemento que ellos están utilizando para desunirnos. Es el gran elemento que utilizan persona a persona que teme por su puesto de trabajo, que teme por las consecuencias económicas que pueda tener. Esto también está funcionando. Esto también está funcionando. Entonces tenemos que caracterizar a este gobierno. Tenemos que hacerlo muy cuidadosamente. Tenemos que entender perfectamente con quién nos entendemos, con quién nos confrontamos. Tenemos que entender este asunto correctamente para tomar las medidas adecuadas cada vez en cada situación. No podemos decir el macrismo, el macrismo. Por eso he definido y defino e insisto, fuerza de ocupación, situación de guerra. Esto es para mí, compañeros, lo que hay que captar en este momento. No debilitarnos fuera de estas posiciones. Y luego vendrá un momento de debate electoral, vendrá si nos conviene la chancha, los 20 o la máquina de hacer chorizo. ¿Por qué? Porque lo que va a definir es si nosotros, y debo decir que no soy enemigo de la derrota, porque la derrota acompaña a la vida. La vida no se hace solamente de triunfos. Y aprendemos seguramente más de nuestras derrotas, que nos hacen un poquito más humildes, un poco más sinceros, a veces un poco más verdaderos, cuando no nos hacemos cínicos. Entonces ahí de esas derrotas podemos aprender mucho. Podemos aprender que no basta, seguramente, y aunque algunos compañeros me critiquen justamente de mi exceso, no basta, compañeros, nacionalizar YPF. Hace falta nacionalizar toda la línea petrolífera. Hace falta que el comercio exterior se nacionalice para que nosotros podamos tener garantizada la autoabastecimiento alimentaria. Todo esto, compañeros, es parte de un proceso de amplio debate. Pero ahora sabemos dónde nos equivocamos. Nos equivocamos no por tal candidato o para otro, sino porque tal candidato o tal otro representaba el medio, representaba un poquito de esto y un poquito del otro. Y entonces no es la que íbamos por todo. Los que van por todo son ellos, que saben bien lo que quieren. Entonces, compañeros, con esto quiero terminar. Quiero darles un inmenso abrazo, un inmenso abrazo militante. Y además, comparto totalmente con ustedes que no solamente nos vamos a rendir, no estaremos ni siquiera cansados, ni siquiera cansados. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.